Hola, buenas, bienvenidos al trinquito de la estrecha, hoy la vuelta de los cuartos del final de la Champions, Liverpool, Real Madrid, después del 3-1 de la ida en Valdebebas, el campo de entrenamiento de Real Madrid, Madrid-Jürgen Klopp. Ahí tenemos la alineación ya de la noche de hoy, con Pablo. ¡Vamos, vamos, vamos! Perviño. ¡A la Madrid, chavales! Manu. Manu, lo estáis ahí un segundo. Álvaro llega tarde y, por supuesto, yo estaré por aquí. Bueno, comienza ya el partido. Arranca este Liverpool-Real Madrid que va a decidir uno de los semifinalistas de la Champions. El que se enfrentará a Chelsea, que ya está en semifinales. ¡Ojo, Benzema! ¡Ojo, Benzema! ¡Uy, uy, 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 uy! No, no, no empecemos, ¿eh? Por favor, ¿eh? No, no, perdóname. ¡Hostia, fea, eh! ¡Hostia, Miller, máquina! Te has llevado Benzema por delante, ¿eh? ¡Hostia, muy fea, eh! La situación está caliente, ¿eh? Ahora mismo estamos fríos, ¿eh? ¡Uff! Tremenda pisada, ¿eh? ¡Ojo, sube a los Manés! ¡Hala! ¡Curtois! ¡Guau! A ver, a ver, a ver, a ver... ¡A ver, a ver, a ver! ¡Cuidado, eh! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver! ¡Ojo! ¡Origui! ¡Ojo, ojo, ojo! 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 Lo ha intentado, ¿eh? ¡Ahí, ojo! ¡Vamos a ver, Modric busca el centro! ¡Ooooh! Estaba entrando Nacho solo Era buenísimo Te han molestado entre los dos, me cago en la puta No, hombre, un gol del Madrid, a ver Al final tiene que meter uno más Liverpool Pero ya le metes el miedo en el cuerpo A ver, la repetición Pone el centro, Modric Benzema estaba fuera de juego Pero entraba Nacho Entraba Nacho al remate Y se le ha quitado Benzema, tío ¡Ojo, Firmino, deja para Milner Firmino en la frontal ¡Curtois! Y lo hace fácil, ¿eh? Bueno, la palita de Courtois del día es esta ya, ¿o qué? O todavía que es más O todavía que es más Madre mía Yo creo que queda alguna que otra más, ¿eh? Noche de Champions, chaval ¡Se adelanta el Dortmund! ¡Gol de Belinga! ¡Ojo! Guardiola dando el pecho No vaya a pis Ya verá tú, Guardiola, otro año más Ya verá tú, Guardiola, otro año más Ahora mismo el Dortmund dentro, ¿no? Bien, bien, bien Sí ¡Ojo, Benzema de recuperación! ¡Ojo! ¡Se lo roba a Philips! Benzema con Kavak Se frena Benzema sale por fuera ¡El pase! ¡Al palo! ¡Al palo el pase de Benzema que rebota en Kavak creo! O en Philips creo que ha rebotado ¿Vinicius? ¡No, desparo hoy, Vinicius! ¡No me iba mal, eh! No, no, me iba mal Porque estaba bien posicionado el portero Bueno, bueno, ya me voy a meter algo de miedo No, eso en la gestión Florentino no puede permitir ¡Casemiro! 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 ¡Hostia, eh! ¡Le puedes sacar a Roja, eh! ¿Qué dices? Roja tampoco Se ha calentado, se ha calentado Casemiro Si lo ven de manera... Si ven casi antideportivo Le pueden sacar a Roja ¡Bien, eh! ¡Bien, que la compañera! ¡Casemiro! ¡Dale otra! ¡Casemiro! Se la ha devuelto, eh Casemiro se la ha llevado antes Y ahora se ha cabreado y se la ha devuelto Se ha calentado, se ha calentado Se ha calentado Casemiro Y se lo va a llevar a la manilla La manilla se va a llevar a 100% Lo que digo es que si en el bar Ven casi una conducta antideportiva Le pueden sacar a Roja, eh No es la primera vez que pasa Vamos a ver la repetición Pero es Casemiro O sea, eso no... No, no, no ¡Asierro! ¡Fuera y venga por otra! ¡Perro! Pensaba que en el suelo Había cerrado las piernas En plan tijera, ¿sabes? Pero no, no, no Pero vaya Se la ha pegado, se la ha pegado Además, han tirado por él Se la ha llevado el que no le ha hecho la falta En verdad, eh A mí sí fue viento Casemiro se ha calentado Y tenía que devolvérsela a alguien Bueno, bueno Así hago lo menos a Modric Que le llegue el mensaje ¡Ojo, Vinicio! ¡Ojo, Vinicio! ¡Línea de fondo! ¡Ojo, Vinicio! ¡Ojo, Vinicio! Dice, ahora le va a ser el árbitro ¿Puedes poner medio y meterte más de campo en la próxima jugada? No, ¿tú sabes qué le ha pasado? Que se creía que estaba en Valdebeva, pilla Pero está en Anfield Se creía que estaba en Valdebeva, pero está en Anfield ¡Ojo! ¡Ojo al centro a segundo! ¡Palo! Vale, uh, duro Mané que no llega a rematar ¡Fuera! Valón para Mané, Mané dentro de área Paso para Salah ¡Salah, Salah, Salah, Salah! ¡Fuera! ¡Adiós! ¡Qué rol ahora, qué rol ahora! ¡Vinandu arriba! ¡Vinandu arriba! ¡Vinandu la manda a las nubes! ¡Oh, a los otros de Fabiño! ¡Nada, llega Alisson! ¡Pito! ¡Pito! El final de la primera parte Empate a cero al descanso El Madrid de momento sobreviven a Anfield Y como vemos es azul completa Diferentes tonos de azules La verdad que me gusta, ¿eh? Me gusta un montón ¡Uf! Está guapa, ¿eh? Bastante guapa esta, ¿eh? Yo estoy por comprarme Pero está bastante guapa esta ¡Qué cazondeo! Y que es muy guay lo del chile que te lo he hecho así, ¿eh? Sí, sí, sí ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí está, esto es lo importante Esto es lo importante, sí Porque empieza ya la segunda parte Liverpool, Real Madrid El Madrid a aguantar A resistir ¡Ojo de Sandrano con Firmino! ¡Firmino, Firmino, Firmino, Firmino! ¡Curtois! La tercera La tercera de Curtois del día, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Volverde el centro para Benzema! ¡Benzema que controla! ¡Benzema! 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 No sé qué intento hoy Mira, yo solo digo Yo solo pido que no sea un 0-0, por favor, ¿eh? ¡Ojo, ojo! Que se viene el peso frío del City fallando un penalti, ¿eh? ¡Es gol, es gol, es gol! ¡Es gol! ¡Qué pena, tío! Y Odriozola calienta ¡Lleva un rato! Está calentando Odriozola Se ven los problemas aquí Y el Liverpool No sé yo si va a quitar alguno de arriba, ¿eh? Lo mismo se la juega Iba en todo ataque Tampoco tiene mucho que perder, ¿eh? ¡Ojo! ¡El balón de Valverde! ¡Madre, qué balón de Valverde! ¡Vinicius! ¡Vinicius en el mano, mano! ¡Alisson! ¡Hijo de puta! ¡Alisson, Alisson! El resace de Benzema Se la vuelve a llevar, Alisson Lo tenía todo Era una vaselina clarísima, ¿no? Clarísima Era clarísimo Ha fallado Vinicius, tío Esta es la que digo Que cuando tengan Que tiene que meterla, tío Llega a meterla ahí Y sí que mata el partido, ¿eh? Hay que ver, tío, Vinicius Esta de Vinicius, tío, era buena, ¿eh? La ha tenido, tío No sé qué ha hecho ahí, tío Vaya definición De verdad, vaya definición ¡Hala, un toquecito! ¡Madre mía! Mira, toma ¡Madre mía, Vinicius! Es que la he querido levantar Pero le ha dado un toquecito Una milésima la ha dado, tío, el balón ¿Te crees que esta es WanderFace Y le da mucho Pues se va por encima del palo, ¿no? ¿La ha levantado un centímetro? De arriba con el partido de ida de Vinicius Porque Vinicius no define así Vinicius el otro día Marcó dos, vale Pero es que Vinicius es malísimo definiendo Y se ha demostrado ahora mismo En esta ocasión que era lorísima ¡Ojo, tren! ¡Con salada, salada, salada dentro del área! Tapó, militado El corazón, tío Cada vez que tiene una ahí dentro del área El corazón, madre mía Iba a ser córner Llega Jota El balón para Firmino ¡Por Dios, por Dios, por Dios! Y ahí Asensio que no ha saltado O no sé qué es Se le ha ganado a Jota el salto ¡Oh, militado andando! ¡Me gusta! ¡Ojo, militado! ¡Ojo, militado, eh! Como no sabe arte, Marco Te metes una pata en el peso Ojo, que le van a quitar La capitanía a Ramo y todo ¡Ojo, militado! ¡A Ramo se lo van a quitar todo, tío! ¡Qué huevos, tío! ¡Ojo, Jota! ¡Ojo, Jota! ¡Jota, Jota! ¡Dentro del área! ¡FUERA! ¡Qué madre de Dios! ¡Y yo también! Es córner, es córner Ha tocado alguien ¡Estamos en bazas de una escuadra, coño! ¡Oh! ¡No problemas, eh! ¡Está listo! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Está listo Driozola para saltar al campo! También Rodrigo es ¡Modriz ha cambiado los córneres! ¡Ojo, militado! ¡Que la pone! ¡Benzema al remate! ¡Picado se va arriba! ¡Qué efecto de militado, eh! ¡Uno hueá, eh! ¡Madre mía, ha militado como está, tío! ¡Pumas, eh! Bueno, encima no fuera de juego, Benzema, así que... ¡Ojo! ¡Sale! ¡Isco el campo! ¡Ojo, tío! ¡El estudiador de fútbol! ¡Entra Isco! ¡Sale! ¡Marco Asensio! Es que parece un personaje del Minecraft allí ¡Tío, mira! ¡Se ha tirado Driozola en plancha! ¡Ojo, Driozola con el arma, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Driozola, tío! ¡Se ha tirado en plancha, tío! ¡Qué grande Driozola! ¡Buena forma de defender esa, eh! Sí, sí, cuando ve que ya no puede robársela, pues... ¡Te tiras encima! ¡Hala guardado, tío! ¡Militao, tío! ¡Militao, tío! ¡Qué partido de militao! ¡Militao, tío! ¡Militao de 10, tío! ¡Y Nacho de mes! Mira, hoy sí creo que militao bastante mejor que en el partido de ida, ¿eh? Que en el partido de ida se dijo mucho de militao, pero al final en Liverpool tampoco estuvo tan bien. Como quizás sí hasta hoy, que ha estado llegando bastante más al ataque, pero es que militao... ¡Ah, está todo el, tío! ¡Es que llena, tío! ¡Uy, qué error, uy, qué error! ¡Uy, que hace miedo! Recuperación de Thiago, balón para Salah, 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 Courtois. ¡Tibú! Courtois y saque de puerta. ¡Tibú, tibú, ahí pegándome el río, eh! ¡Seco! El corner para Liverpool, la última de partidos, 15 segundos para el final. ¡Qué defensa del Real Madrid hoy! Con Militao, con Nacho, con Mendy, incluso con Odriozola, ¿por qué no decirlo? ¡Qué grande, de verdad, veis! Y como lo ayuda a levantarse ahí, Militao de Nacho, es que no es. Que pareja tan formada ahí por la cara. Va Sakiri al centro, no llega nadie al remate. ¡Y ahí está el árbitro! ¡Pita el final de partidos del Real Madrid en seis finales de la Champions! ¡Joder, vamos, tío! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Qué grande, Madri! ¡Qué grande, Madri! ¡Ojo, Yerite! ¡Bueno, bueno, 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 Yerite! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Espectacular, Yerite! ¡Qué grande! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Regala cinco suscripciones! ¡Pero bueno, 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 bueno! ¡Espectacular! ¡Espectacular, Yerite! ¡Tengo hambre! ¡Qué grande! ¡Espectacular, Yerite! ¡Qué grande, tío! ¡Leyenda absoluta, tío! ¡Buen resultado! El Madrid no ha necesitado más que esto, tío. ¡Empate a cero! ¡Y ya son mis finales! Este verano, de verdad, este verano va a ser una locura. Pero antes del verano queda terminar esta Champions. Queda terminar la Liga, el Madrid. Le quedan ocho partidos de Liga. Como mínimo otros dos de Champions. Y vamos a ver si va recuperando jugadores, porque físicamente el equipo está muerto. El equipo está muerto. Bueno, nada, veremos qué pasa con el Madrid. El Madrid. Decíamos, recuerdo hace un par de meses, de, oye, si el Madrid lo elimina la Atalanta, dejamos de reaccionar al Madrid. Y ahora el Madrid está en semifinales de la Champions. Y a un punto del Atlético en Liga. Increíble. Nunca queda por muerto el Madrid, hostia, vamos. Coño. Increíble. Vamos, eh. Ojo, esta Liga es del Atlético en noviembre, eh. Era del Atlético en noviembre. Esta Liga, si la pierde alguien, la pierde el Atlético. Ojo. Me he comunicado de que me hago deslaces. Hay que rescatar tú y dejo fear, eh. Hay que rescatar tú. Tranquilo, que yo tengo guardado. Por ahí hay captura, por ahí hay captura. Sí, sí, sí. No tengo la carpeta de esta Liga, no te preocupes, eh. Me alegraré de sacar, si el Madrid gana esta Liga, me alegraré de sacar ese tuit y decir, mira, dije que el Atlético iba a ser campeón y el contragazo ha funcionado. Bueno, chicos, espero que os haya gustado este directo. Nos vemos el próximo sábado. Final de la Copa del Rey, Atletic Club Barcelona, también el domingo. ¿Qué tal, Ferrea Madrid? Esa jornada 33 de la Liga Santander. Y nada más. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao.